De flor en flor De dama en dama un simple peón Conozco la cama del goce y el dolor Herido de amor, herido de amor Marcado por él en el corazón Herido de amor, voy de esperanza en adiós Herido de amor, por la memoria tan fiel Marcado por él, tatuado de sombra y sol En el corazón, podéis leer en mi pie Herido de amor, herido de amor En cada cita espero la luz La fe palpita en mis brazos en cruz Persigo el cielo y lo creo tener Pero el infierno me recibe otra vez Herido de amor, herido de amor Marcado por él en el corazón Amor borracera, amor inmortal Amor primavera, amor invernal Herido de amor, herido de amor Marcado por él, marcado por él En el corazón, herido de amor Herido de amor, herido de amor Herido de amor, herido de amor Guantado por él en el corazón Guantado por él Amor